Ya está acá arriba, a ver si acá arriba ya las personas van a sacar su carro. Esta no fue una inundación más. Los habitantes del barrio El Vergel, en Santo Domingo, dicen que ha sido la más grave de la que tengan memoria. El lago subió tanto que ya no se trataba sólo de salvar los enseres, sino de salvar la vida. Se está ahogando ese lago. Uy, Dios mío, se ahoga. En la madrugada, los rescatistas llegaron en bote para tratar de sacar a quienes se encontraban atrapados en sus viviendas. Dale la mano, que se ahoga. Quienes tienen un segundo piso se quedaron atrincherados ahí hasta que las aguas bajaran. Pero cuando las aguas bajaron, el panorama era desolador. Perdimos todo. En algunas casas, las personas intentaban inútilmente aferrarse a algún electrodoméstico que no se hubiera sumergido durante la inundación. Pero es que no había ni siquiera un lugar donde pudieran ponerlo y dejarlo a salvo. Es demasiado pronto aún para contabilizar pérdidas, pero es evidente que decenas de familias se quedaron sin nada. Todo perdimos. Todo, 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 todo. Hasta ahora no se ha informado de heridos o de pérdidas humanas. Todo se lo lleva un pobre. Todo. Mira.